Vamos ahora con un suceso de que el diario ABC ha titulado así La rubia veloz que repostaba gratis Se trata de una abogada de Pozuelo que al parecer repostó gasolina gratis 13 veces Cuando la policía la detuvo le preguntó por qué había robado Y ella simplemente dijo ¿Y qué esperabais? ¡Soy abogada! Nuestro equipo de redacción ha investigado el caso en nuestra sección Hasta el Fondo Hasta el Fondo Y hemos llegado hasta el fondo Tenemos en exclusiva una noticia que hará temblar los cimientos de la información Según hemos sabido, la policía ha detenido a la rubia equivocada ¿Así? Sí La ladrona no era abogada y no era de Pozuelo Hoy vamos a desvelar quién es Patricia, ven, guapa, ven Ven, Patricia, ven un momento Ven Hola ¿Me ha dicho Marcos? Estaba retocándome Pues no, pues vente ¿Pasa una silla? Gracias Te estaba retocando, eso es lo que haces durante el informativo Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no te interesamos? A lo mejor tus compañeros ¿Me habéis llamado? Estaba retocándome Bueno, te hemos llamado Vamos a ver, ¿qué sabes tú de esta noticia? De una rubia con un coche de alta gama Que roba 13 gasolineras ¿Qué sabes tú? ¿Qué? ¿Yo? Nada Lo único que sé de esta noticia es que no fui yo Pati, hay una persona inocente en la cárcel ¿Y qué culpa tengo yo? Pues que escabe un túnel, salga del país y cambie de identidad Como hemos hecho todas Quiero decir que es lo que se hace, ¿no? Bueno, esperaba que confesaras, pero por si no era así me he traído las pruebas Este es el documento que ha conseguido nuestro equipo de... hasta el fondo Disculpe 35,20 son No, no, si no hace falta que me pague nada, gracias Si a mí no me cuesta nada echarlo Que me debe 35,20 de gasolina Sí, hombre Pero si eso está aquí para todo el mundo Si es gratis Es como las fuentes, sale del suelo Me estás vacilando Mira, bonita, que me pague y se llama a la policía ahora mismo, ya está Oye, mira, no sigas porque me estás encendiendo, ¿vale? Porque queréis cobrar por todos Eso nos ha aprovechado ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Queréis cobrar por llamar por teléfono? Que te deje de ton... Que me pagues y ya está ¡Ey! ¡No me toca el hueso! ¿Eso te quito? ¡Eh, flacucho de los huevos! ¡Págame! ¡Nos salimos todos volando! ¡Que estoy muy loca, tío! Vale, vale, no Vale, fuera ¡Fuera todos! ¡Hay una tía con un mesero! ¡Está loca! De verdad es que una se tiene que poner dura para que le hagan caso, ¿eh? ¡Ay, que me quemo! ¡Vamos! Parece que va a haber tormenta otra vez ¡Ja, ja, ja! Patricia Conde ¿Has hecho estallar una gasolinera solo por ahorrarte 35 euros, tía rata? ¿Yo? Si esa no soy yo ¿Pero cómo que no eres tú? Esa tía es en blanco y negro y yo soy en color Y si no tenéis nada más contra mí, pues me voy ¿Eh? Que no podéis retenerme sin pruebas Adiós Adiós Madre mía Seguimos Vale, adiós Continúa Sí Vale